El café puede salvar a México. Es un movimiento que arrancó a principios de año por la iniciativa que se tuvo para poder defender al grano nacional ante la embestida que teníamos de Trump contra México. Sabemos muy bien que lo que era el petróleo fue desmantelado y era el principal producto que nos daba dinero en México. El segundo, las remesas y el tercero, el café. Bueno, pues esta preocupación sobre el café ya tiene un largo tiempo en lo que viene a ser la propuesta de diferentes personas e instituciones independientes que han estado presionando mucho para que el tema sea visible y que se pueda resolver de la mejor manera posible. En el caso del festejo que se hace ahora el primero de abril que se lea el barista, hemos dicho que la primera vez que se hizo esto a nivel mundial fue una declaración que realizó el Cardo Monreal el año pasado, 2016, en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, la séptima economía del país. Bien, este año es la segunda vez que va a pasar este festejo del Día del Barista. El año pasado fue en homenaje también a Aquiles González Pereira. Este año es para Patricia Figueroa Juárez, una empresaria del café del estado de Veracruz. Resulta que, de manera muy chistosa, el gobierno federal, a los tres días de que la iniciativa fue dada a conocer por parte de la Academia de Artes y Ciencias del Café, Enrique Peña Nieto declaró que se iba a aliar con Starbucks y Nestlé para apoyar al café mexicano. Algo que es completamente absurdo, completamente ridículo y además que transportaría, vaya directamente, muchos recursos públicos a estas empresas para apoyar al campo mexicano. Muy bien, este año, cuando ya los ciudadanos están en movimiento y que productores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Puebla estarán en la explanada de la delegación Cuauhtémoc el 1 y 2 de abril en el marco del Día del Barista, pues resulta que con este trabajo que hay de muchas semanas y meses detrás de esta posibilidad, que está poniendo en horizontal el tema y que trata de que nosotros mismos nos apoyemos como ciudadanos de a pie en este país, pues de pronto surgieron eventos similares en otras partes amparados por Zagarpa y gobiernos estatales. El más descarado de todos es el que hizo Eruviel Ávila y que dio a conocer el 28 de marzo. Es decir, el 28 de marzo él difundió que realizará un día que va a festejar a los productores de café del Estado de México. ¿Qué día es? 1 de abril. Y entonces reunirá en Tejupilco, al sur del Estado de México, a 600 supuestos productores de café que trabajan en 280 hectáreas. Es decir, son demasiadas familias para 280 hectáreas de café y curiosamente los recursos vendrán de Zagarpa y del Estado de México para estas 600 familias. Es una manera de bajar recursos públicos en tiempos de campaña para favorecer a ciertos grupos y, por supuesto, para utilizar muchos recursos públicos que seguramente no estarán a la vista ni se ocuparán directamente de lo que supuestamente es el objetivo de Eruviel Ávila. Desde el Hijo del Rayo denunciamos que no solamente la campaña El Café puede salvar a México tiene éxitos al empezar a notarse en todo el país, sino que además es una actividad que está siendo copiada nuevamente por el PRI y por el PAN en diferentes lugares. Parece que la izquierda es la creativa y se los digo yo, porque cuando se lanzó la iniciativa, una iniciativa que directamente creamos en la academia que dirijo, pues yo sí saben todos perfectamente bien que soy de izquierda. Así que bueno, qué interesante es que los izquierdistas le demos al país una posibilidad y que los de la derecha estén copiando. A mí, honestamente, no me importa si es PRI, PAN o lo que ustedes quieran. Lo que me importa es apoyar al grano mexicano y a las 500 mil personas que directamente dependen del grano y a los 5 millones de personas que indirectamente dependen de él. Es fortalecer nuestra economía. Qué lástima que los gobiernos, cuando ya estamos en movimiento, plagien, copien y traten de hacer lo que estamos haciendo los ciudadanos con un descaro de desvío de recursos públicos en favor de actividades tan absurdas como la que veremos en Tejupilco. Es como exactamente hizo Peña Nieto al mover a más de 30 mil militares para que le aplaudieran. Ellos llegan, tienen los recursos, hacen sus campañas de publicidad, meten a la gente ahí para que los llevan ahora sí que acarreados, se les aplaude y quedan muy bien. El encuentro de productores de café no busca eso. Busca que realmente los productores contacten con barras de café de la Ciudad de México y que no tengan intermediarios. Ojalá y nos acompañes, porque aquí lo genuino y lo que viene del corazón es lo que vale.